Amigos de Todo Motor, continuamos en la Marina Race Track, Catedral del Drag en Costa Rica, el lugar de los récords. Y estoy aquí con el mero, mero matatán, Julio Muñoz, el propietario de la pista y también piloto. Y vamos a tratar de dos temas muy importantes hoy. El primero, como piloto, estuviste dando varios pases con tu dragster. El mejor fue ayer, 7, 6, 8, impresionante, volviste a los 7 y ahora estuviste 7, 7 constantes. Y bueno, te veo un rostro feliz. Estás a tener los números, aunque yo sé que quisieras un número mejor ahorita, pero estás, ¿no? No, 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 definitivamente eso es todo un tema, ¿verdad? Ya teníamos como año y resto de no poder llegar a los 7 segundos. Una falla constante en todo el octavo fallando. Y aún así corrimos más de 40 veces, 8-0, 8-1, 8-2. El más alto fue 8-3. Y aún así desmotivados porque ya habíamos corrido un 7-50, pero sabíamos que había una falla. Trabajamos fuerte, encontramos la falla, cambiamos los empaques de cabezote, ¿verdad? Y ya eso lo hicimos la semana esta que pasó. Y gracias a Dios, pues el día de ayer corrimos cuatro pases, probando la mantis solamente, acelerando 200 metros, 8-3, 8-0 y 7-6. Gracias a Dios ya entramos a los 7, nos emocionamos. En el pase de 7-6, de hecho en el video tuyo se ve donde yo suelto 80 metros antes, cuatro columnas antes, cada columna va a mí de 20 metros. Y realmente súper contento, logrando un 7-6. Estábamos seguros de que íbamos a romper el récord hoy. Sin embargo, hicimos casi el mismo récord de ayer, 7-70. Y ayer fue un 7-6-8. Pero bueno, no lo pudimos lograr. Hemos tenido varias veces, se nos han soltado las varillas. Entonces, no lo logramos, pero hay pasta para seguir trabajando. Tenemos pista en buenas condiciones. Tenemos mucha afición. Hoy súper contento. Mira, 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 enfocame en zapatos. Uno quiere, se le quedan pegados. Sí, realmente. O sea, hay buen bait ahora. Realmente, bueno, ahora tenemos todo el tratamiento Renegade, muy superior al que estábamos utilizando. Antes usamos una concentración de 1.30, ahora estamos en una concentración. Pero puedes distribuir esa marca aquí en Costa Rica, ¿no? Sí, correcto. Renegade es una marca importada por nosotros. Somos los representantes en Costa Rica. Vendemos a varios países de Centroamérica. Y realmente ha sido todo un boom porque, bueno, empezó como un tema nada más de abastecimiento para el trackbite. Y se convirtió en toda una revolución, ¿verdad? Pilotos de drag, pilotos de circuito, motocross, motos de drag, carros de rally, carros de 4x4. Entonces, bueno, ha sido una locura que este año, Dios primero, bueno, hace una locura. Renegade, vas a ver. Y la principal ventaja es que es nuestro propio tratamiento, nuestra marca, Renegade. Realmente el tratamiento es muy superior. Es una concentración del 100%. Antes corriamos con una concentración del 33% del trackbite. Entonces, por supuesto, va a tener una mejor pega. Claro que se le pegan a uno los zapatos, ¿verdad? Y en las salidas del dragster, bueno, es una locura. Estamos haciendo 1.10, los 60 pies, aspirados, sin nitro, sin nada. Realmente es un tiempazo. Y alcanzo 285 kilómetros por hora, faltando 80 metros. Y de ahí ya suelto y paso a 260. Realmente es impresionante lo que es el dragster. Estamos corriendo con un combustible nuevo. Hoy es el primer, bueno, ayer es el primer día que lo utilizamos, que es el Nitrous Extreme de Renegade. Es un combustible de 123 octanos. Entonces, realmente, este, muy agradecidos con todo. El día de este fin de semana fue muy bonito. Fue de todo, ¿no? Hoy, sí, claro. Bueno, con respecto a la afición, me encantó ver esas graderías llenas de nuevo. Ese montón de carros por los lados. Yo sé que alcanzamos 700, 800, mil personas. Bueno, no puedo verlo muy bien porque estoy corriendo, pero ver tanta gente me alegró muchísimo. Ver que el drag sigue vivo, que la gente lo sigue apoyando, que el tema pandémico, pues, está bajando. Entonces, bueno, el día de ayer tuvimos un accidente muy, 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 muy fuerte. Realmente, probablemente el más fuerte en pista de la marina desde mi administración y creo que las demás administraciones, gracias a Dios y a la buena estructura del carro, su buen roll cage, su buena funny cage, este, Gilberto salió completamente ileso, caminando con una mano golpeada. O sea, es increíble. Realmente, súper, súper, súper contentos de que esto haya sido de esa forma y no de una forma peor, ¿verdad? Pero bueno, estamos en un deporte que es de alto riesgo. Y eso pasa en cualquier pista. Por muy profesional que sea, siempre pasa, ¿no? Realmente, te soy honesto, este, corremos y tenemos un deporte de una peligrosidad altísima, ¿verdad? Podemos saber que aquí puede suceder lo que sea. ¿En cuál pista de drag no suceden accidentes? Si en una pista de drag no suceden accidentes, puede ser que no tienen nivel. Pero cuando usted comienza a alcanzar el nivel, ¿verdad? Profesional, nivel a la liga de Estados Unidos, porque nosotros tenemos tiempos de 60 pies, de octavo de milla, de tiempo de cuarto de milla, con muy parecidos a los tiempos de Estados Unidos, de los carros convencionales. Entonces, eso significa que estamos anuentes a tener un accidente, perfectamente. Por supuesto, nunca faltan los comentarios. Me extraña, realmente, de equipos profesionales que inclusive corren aquí, tal vez haciendo un comentario como de la pista y realmente, este, pucha, en esto hay que saber que esto le sucede a cualquiera. Perfectamente la mantis le pasa algo, perfectamente cualquier carro le sucede eso y no significa que es la pista. Significa que usted se puede haber salido mal, que le pudo haber pasado una desgracia en el motor, lo que sea. Entonces, realmente, a veces hay que tener un poco de cuidado y realmente reconocer que un accidente le sucede a cualquier persona y en cualquier pista. En el caso particular de Gilberto, estuvimos estudiando el video que, bueno, que también pudimos captar y efectivamente, ¿verdad? Algo pasa delante del carro de él y baña las ruedas de atrás. Entonces, perdió la tracción totalmente del carro, nada más que hacer. Él contó en una entrevista que le dice, pueden verla también en nuestro canal en YouTube, y que cuando él va para el muro, él intenta corregir otra vez el carro, pero él ve que es imposible. Dice que solo pone las manos o las cruza porque sabe que nada más que hacer. Él como piloto no tenía nada que hacer y él es consciente que fue un problema del carro y, pues, eso, ¿verdad? Como así es, los comentarios pueden venir de cualquier lado, pero hay que tomarlo con la seriedad de quién viene. Entonces, no está de más el trabajo que está haciendo como promotor, como organizador, como propietario de la pista. Es impresionante. En Centroamérica no hay una pista con este tratamiento con el que estamos parados ahorita. De hecho, si lo puedo enfocar, mis zapatos me quedan pegados y eso... O sea, esto dice mucho, pues. ¿Por qué? Porque esto es inversión para la comodidad de los pilotos, de los carros, para que ellos tengan un mejor desempeño. Y no es justo que vayan a decir no, la pista no sirve. La verdad que no. Realmente, este, creo que el 90% de los carros hoy bajaron sus tiempos. Todos hicieron un récord. Yo he hecho una encuesta ahí investigado un poco. Todos están súper contentos, súper agradecidos y créame que en el momento que a la pista le falte algo, ahí voy a estar yo de primero abasteciendo eso. Y si el tratamiento le falta, le echamos. No importa la hora ni el momento. O sea, eso no tenemos límite, no tenemos, este, ningún tipo de problema en llegar al extremo. ¿Qué viene para el 2022? Bueno, para el 2022 nosotros vamos a representar a Costa Rica, este, en Panamá, el 19 y 20 de febrero, Dios primero. Esperamos no tener ningún tipo de asunto con el tema de aduanas y demás y la frontera. Máxime que estamos en un tema pandémico, pero bueno. Y para abril, si Dios lo permite, aquí vamos a tener al Black Max y al Black Max y bueno, y al equipo de ellos, de Ariel González y demás. Esperemos tenerlo por aquí. Ese es el convenio que tenemos. Nosotros corremos en Panamá, ellos corren en Costa Rica. Ojo, que para abril también yo tengo conocimiento, se llama filtrar esta información, de mucha gente de Guatemala, Honduras y El Salvador que quieren venir a esa fiesta aquí a correr sus carros. Sí, sí, definitivamente esperemos que las fronteras estén un poco más abiertas. En esta fecha venían cuatro nicaragüenses a correr con buenos carros, con los carros de Jimi Noss y otros compañeros y no pudieron lograr pasar la frontera por el gobierno, lastimosamente, que los tiene un poco, ¿verdad?, cerrados el tema, pero bueno, eso es a lo que vamos, ¿verdad?, a tratar de que ya eso se pase, se mejore y como siempre decimos, ¿verdad?, venimos a correr y no a llorar, como dice todo, con todo motor. Bueno, y con esto nos despedimos, Julio, la mejor de las suertes para el 2022, los ha hecho muy bien, en el 2021, aquí estamos, hoy por hoy, la pista mejor tratada de Centroamérica, el lugar de los récords y digan lo que digan, esto es. Gracias.